¡La vaca! Todo el mundo en la prisión Correron a bailar el rock El canto de esa vía daba el saxofón Y el género le sonaba duro al trombón Mario batería se decidió atacar Y toda la cárcel se puso a bailar en el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Correron a bailar en el rock Por supuesto que a favor de quitarle todos los privilegios A la clase política Y los que somos verdaderamente De la cuarta transformación ¡No es la hija de la chingada! Diputados, necesitamos que tengan a parados ¡Expeto, diputados! ¡Se me chispo, tío!